¡Muy buenas noches y bienvenidos a Vive las Fallas, ya saben, aquí en Canal 7 Televalencia! Bienvenidos a su espacio que dedicamos cada noche a hablar de Fallas, de fiestas y en definitiva de lo nuestro porque nosotros aquí en esta media hora cada noche intentamos acercar la actualidad de nuestra tierra a sus casas. En este caso vamos a hablar en el día de hoy de Indumentaria, de Indumentaria Valenciana y de la Indumentaria que van a lucir la Falla Mayor Infantil de Valencia y su corte de honor para el año 2015. Pero también tenemos muchas cosas en el tintero que se nos quedaron pendientes los pasados días y que os queremos acercar. Ya saben que durante todo el fin de semana hemos estado en la calle, hemos estado disfrutando de los diferentes actos falleros y que os hemos acercado toda esa información a través de www.vivelasfallas.es que es mucho más que un periódico digital, informamos de fallas y de fiestas y que estamos informando durante todo el año de todo lo que acontece en directo. www.vivelasfallas.es, mucho más que un periódico digital que si no encuentran la información en www.vivelasfallas.es que seguro que la encuentran al instante a través del Twitter, Facebook y Instagram, nos pueden encontrar en las diferentes plataformas, en las redes sociales que ahí informamos también constantemente de todo lo que sucede. Pero nosotros ahora es momento ya de disfrutar de todo lo que ha sucedido el pasado fin de semana y el anterior. De hecho, el pasado fin de semana se proclamaban ya, se exaltaban ya las falleras mayores de Alacuas, pero el fin de semana anterior se exaltaban las falleras mayores de Torrent. Nosotros no quisimos faltar a la cita. Torrent se vistía de gala, se... Con la alcaldesa y todo el consistorio municipal presente, disfrutamos de la exaltación de Esther Verdeguer. L'Auditorio de Torrent es vist de gala per exaltar les seues falleres majors 2015. El dissabte, Esther Verdeguer va a ser la protagonista de la seua exaltación. La exaltación major 2015 portaba per títol El teatro en el corazón y feía referencia a la relación existente entre el mundo del teatro y las fallas, afición de la protagonista de la noche, Esther Verdeguer Montoro. La responsabilidad de exaltar las cualidades de Esther va recaud en la persona de la periodista Montse Catalá, que va formar parte del jurado de elecciones de los máximos representantes y va a ser de mantenidora. Con la exaltación de las falleras mayores, comienza la recta final de cara a las fallas 2015. La acabada de proclamar fallera mayor de Valencia 2015, Estefania López, junto a la dama de la vellia del foc i festes germanes, van fer acte de presència en els esdeveniments per aportar-los la seua felicitació a les noves representants de les falles de Torrent. Tenim l'acte de l'exaltació d'Esther Verdeguer i la veritat és que molt nervioses, tant ella com la seva acòrdia, moltíssimes gasnes, jo crec que de viure un moment que no se li imaginen com va ser, però que sabem que va ser inoblidable per a d'elles. Per a Torrent és un orgull saber que tenim la nostra fallera major i que a més a més ens acompanya a la fallera major de València. Com són les falleres majors de Torrent? Doncs mira, Esther és una xica molt maura, una xica que sap molt bé quina és la responsabilitat del seu acte i que sap la responsabilitat del seu càrrec. I Maria és una xiqueta, és una xiqueta que viu com a xiqueta amb molta serietat, molt tímida, però a més a més amaga alguna cosa que crec que ens va sorprendre a tots, que és la capacitat de passar-se-ho bé i al mateix temps saber estar en cada acte. I per últim, com es presenten les falles? La veritat és que es presenten pràcticament amb moltes ganes. Ara jo crec que avui és un moment en què se'n trobem pràcticament tant el món fallera sinó l'auditori i estem ja en eixa il·lusió, tots preparant tot el que serà la setmana fallera i almenys en ganes de viure-les, que és lo més important. Sí, esperant viure el moment més gran d'aquest acte i amb molta il·lusió i molta emoció. Molt contenta? Sí, molt contenta, molt emocionada, molt il·lusionada. Avui ja eres saltada com a fallera major de Torrent? Sí, avui ja és el moment en què, bueno, ja mos donen eixa banda que tant estavem esperant i a viure-lo amb molta intensitat. Molt de nervis? Un poquet de nervis, però bueno, ve, anem controladlos. Bueno, els veïns de Torrent són maravillosos, ha estat un aplauso enorme quan he llegat i les estic molt agraïda. I ho he venit amb les falleras maiores per viure aquest dia tan bonit amb elles. Pràcticament les dos empecéis en el cargó a la vegada. Sí, 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 això estàbem parlant, que és el nostre primer dia, pràcticament. I nosaltres disfrutem de aquesta exaltació de les falleras maiores de Torrent. El sábado por la noche era el turno de Sterberdeguer de la fallera infantil de València y su corte. En este caso, hablamos con los representantes de la firma Espolin. Muy buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pepa Soriano, que está con nosotros y está también acompañada del gerente de esta tienda de inventaria, Juanjo Prósper. Buenas noches. Hola, José. ¿Cómo estamos? Bueno, que la firma Espolin ya ha comenzado a trabajar con la fallera mayor infantil de València, María Donderis, y su corte de honor. Sí, nada más salir cortes, las 13, el lunes siguiente vinieron a la tienda, les tomamos medidas a las 13, todavía sin saber quién era la fallerita, la fallera mayor infantil, y nada, ahora ya que ella está elegida, que es María, ya tenemos todas las medidas, pues en cosa de un mes o así nos pondremos ya a cortar, a probar y a prepararles los trajes a las 13, claro. ¿Cómo veis a la fallera infantil de València? ¿Vosotros que habéis empezado a tener un poquito más de trato con ella? Pues es una nena muy bonita, no la conocemos mucho personalmente, así como a otras nenas que están en la corte, sí que las conocíamos más, pero bueno, es una nena preciosa preciosa y seguro que lo va a hacer fenomenal, y bueno, pues encantados de trabajar con ella y con todas. Vosotros incluso habéis querido estar partícipes de este año con ellas, de ese reinado, que vais a vivir muchos momentos, durante todo el año, no solo es hacer el traje y se lo llevan a casa, ya no las veis, hacéis un seguimiento y estáis junto a esas cortes, a esos familiares, durante todo el año, e incluso quisiste estar, no perdiste la oportunidad de estar con María Dondelis el día de su nombramiento, en su casa, y habéis tenido algún detallito incluso con ella, ¿no? Bueno, nosotros quisimos felicitarla y bien, pues le enviamos un centro de flor, que creo que es lo lógico, y bueno, pues para hacer una felicitación a una feira mayor infantil. Quisimos estar acompañando a su familia, y a ellas, y a todas las nenas en su casa, o sea, nada más la alcaldesa la llamó por teléfono, estábamos nosotros en la tienda trabajando, y nada, lo vivimos ese momento muy especial, y enseguida que pudimos, nos acercamos a su casa, a darles la enhorabuena. Bueno, 13 niñas, 12, y la feira mayor infantil de Valencia, 13 trajes, que son los que tienen previstos hacer este polín, este año, 13 trajes que van a ser especiales para vosotros. Sí, la verdad es que es un trabajo muy importante para nosotros, Junta Central Fallera nos ha encargado que realicemos el traje del siglo XIX, que es el de la exaltación, y luego les confeccionaremos también el corpiño del siglo XVIII para la ofrenda a las 13 nenas. Las 13 niñas, que se visten donde se visten las feiras mayores, en Espolín, que es lo más importante. Sí, para nosotros es un reto más, que afrontamos con mucha ilusión, bueno, nos gusta la responsabilidad, y ahí estamos, y vamos a ir a hacerlo, pues muy bien. He preguntado a Pepa que van a ser 13 trajes muy importantes para la firma, para la empresa, pero vamos a matizar que son importantes igual que el de cualquier fallera mayor que se acerque a la tienda de Espolín y quiera adquirir un traje, porque a todas las clientes también le dais ese trato privilegiado y ese buen trato, ¿no? Sí, claro, nosotros, por supuesto, todas las falleras mayores, sean falleras mayores o no, de cualquier falla, nosotros trabajamos con cada persona exclusiva, es decir, con una atención personalizada. Entonces, bueno, lo que pasa es que esto quizá tenga lo mejor más repercusión, pues porque es la fallera mayor infantil de Valencia y su corte de honor, pero para nosotros todos los trabajos son importantes porque digamos que un traje de Valenciana que se hace una fallera mayor o cualquier persona que se haga un traje en nuestra casa, para ella es un traje especial. Nosotros tenemos que darle ese tratamiento como un traje especial. Espolín, que lleva muchos años de trayectoria a lo largo de su historia, es de hecho la segunda generación de esta empresa que cada día va creciendo y que se encuentra en pleno corazón de la ciudad de Valencia, en Cirola Moros número 9. Sí, correcto. Y, pues bueno, ya saben que ahí pueden encontrar la atención personalizada para cualquier fallera o fallero que se quiera vestir, pero en Espolín la trayectoria es muy importante y es que no es la primera fallera mayor de Valencia que vestís la fallera infantil de Valencia, porque ya creo que hace unos años ha llovido un poquito, desde que vestisteis la primera fallera mayor infantil de Valencia. Sí, la primera fallera mayor infantil de Valencia que Amparo vistió fue Pepa Calvete, que fue en 1985. Ella entonces era fallera mayor infantil de Valencia. Hace 30 años, casi. Hace casi 30 años. Y su fallera mayor, la fallera mayor de Pepa Calvete, fue Esther Silleras, que desde entonces es clienta nuestra y amiga y de la familia, ya se crea un vínculo que ya para siempre. Pero aparte de este caso de la fallera infantil de 1985, han sido muchas luego las falleras mayores de Valencia que han confiado en vosotros, incluso las Cortes de Honor, que habéis tenido la oportunidad de hacerlas varios años. Sí, bueno, como curiosidad, por ejemplo, te podría decir que el primer espolín que Junta Central Fallera hacía con el dibujo fallera mayor para la fallera mayor de Valencia se hizo en espolín. ¿En el año 2000? Sí, lo hizo Amparo Gómez. En el año 2001, Adrián Apolo, que era un espolín de fondo azul. Un espolín que la gente muchas veces no sabemos valorar lo que es un espolín, pero un espolín es un trabajo minucioso y un trabajo de muchos días de elaboración y de muchas horas de realizar un trabajo artesanal y diario para llegar a realizar un espolín. No cualquier fallera mayor de Valencia, de cualquier comisión, me batizo, no llevo un espolín. ¿Por qué no? Posibilidades económicas es mucho. A ver, un espolín está considerado como una joya porque es un trabajo artesanal muy importante y, bueno, pues entonces, claro, tiene un valor en horas de trabajo que eso repercute en dinero también, claro. Es costoso por eso. Cuando llega un espolín a vuestras manos, a la hora que tenéis que hacer el espolín, yo me imagino que ahí no hay margen de fallo, ¿no? Eso tiene que ser a la perfección desde el primer momento. cuando nos encargan hacer un traje de valenciana con un espolín, la verdad es que es un trabajo especial. ¿Qué es lo que Te hace mucha ilusión. No sé, es que los espolines tienen un colorido y un brillo especial. A todo el mundo nos gustan los espolines. es que no hay espolín que no te llame la atención por algo. Son como joyas. Entonces es pues un trabajo muy especial. Bueno, que en espolín podemos encontrar espolines, pero también podemos encontrar una gran variedad y amplia variedad de sedas, de todo tipo de sedas, que es una gran riqueza de lo que puede presumir espolín. Sí, la verdad es que nos preocupamos mucho de que las sedas nuestras pues tengan un colorido especial. Nosotros, pues con los fondos que el fabricante cada año digamos ponen el muestrario, nosotros elegimos unos dibujos e intentamos elegir un colorido para esos fondos y esos dibujos apropiado de manera que bueno, pues que sea atractivo y que además hacemos solamente un corte por fondo, dibujo y combinación de colores. O sea, que no hay posibilidad de repetición. Yo, por nuestra parte, no, es que yo casi diría imposible, ¿sabes? Porque tendría que encargarlo alguien justamente con el mismo colorido sería... Podría coincidir muchos factores, vamos, que ya nos preocupamos nosotros de que eso no ocurra y el resultado de las telas pues es espectacular. La verdad es que el colorido que tenemos nosotros en la tienda, la gente nada más entrar a la tienda nos lo dice. Es que es un colorido, un brillo... Además, las instalaciones en la tienda es una preciosidad y sobre todo que merece la pena ir porque cuando vas a la tienda no es una tienda o una empresa más de trato cliente sino que es un trato más familiar, amigo y cercano y sobre todo que te aconsejan que eso es lo más importante. Mucha gente cuando llega a realizarse un traje de valenciana que además suele tener un coste por todos los complementos que lleva, por todo ese trabajo que lleva, muchas veces vas perdida y lo más importante es que te aconsejen y en este caso vosotros sí que lo hacéis. Sí, ¿sabes? Porque consideramos que no es el mismo tipo de traje de valenciana el que se tiene que hacer ni una niña ni un adolescente ni una chica o una niña que sea el primer año que es fallera. Tampoco es igual una fallera mayor que ella tenga una trayectoria de fallera que tenga varios trajes que tienes que ver el colorido de lo que ya tiene para completarlo. Es decir, cada circunstancia de cada persona es especial. Entonces, así hay que tratarlo. Bueno, que ya saben que es Polín responsable de hacer esos trajes de la Corte de la Femina Infantil de Valencia para el día de la exaltación. Estaremos pendientes pues a la gran sorpresa porque es un día de expectativas de conocer de saber cómo son cómo van. ¿Vais a ser más clásicos? ¿Vais a innovar en ese traje? ¿O cómo lo...? Nosotros vamos a seguir nuestro estilo el estilo que ha seguido Amparo Gómez toda la vida que es el que digamos nos avala y bueno pues vamos a seguir fieles a nuestro estilo. El traje del siglo XIX un traje yo creo que es el traje más solemne porque aunque hoy en día creo que el traje del siglo XVIII está teniendo mucho tirón y mucha tendencia el traje del siglo XIX es al final el que te identifica como una fallera mayor o como una corte de la Femina Infantil de Valencia. De hecho para las exaltaciones las falleras mayores siempre van con el siglo XIX porque es que yo creo que es el que toca es el que el que hay que lucir el más importante digamos. Además tenéis suerte de que estéis rodeados de un elenco de gran profesionales a nivel de telas a nivel de acuecadores todos los complementos que complementan ese traje de Valenciana yo creo que son de los mejores fabricantes y eso también enriquece mucho la andumentaria. En este caso nosotros tenemos la gran suerte de que las telas que vamos a confeccionar son de Vives y Marí y la verdad es que da gusto trabajar con telas de ellos de Vives y Marí además de ellos están todos los demás fabricantes que van a trabajar en la corte infantil con todos los complementos y bueno casualmente nosotros también en particular en nuestro negocio también trabajamos con ellos con lo cual quiero decir va a ser un trabajo bastante fácil para nosotros sí porque al final ahí ya os complementáis ya os conocéis ya sabemos lo que nos gusta y la verdad es que por ejemplo con las manteletas también los gustos de ellas son muy similares a los nuestros manteletas de Ana de Viana no hemos tenido ningún buscador de la llave del fil con Paco también vamos a buscar un equilibrio con el vuelo que siempre ha hecho Amparo las faldas que hace Amparo se reconocen en la ofrenda tienen un vuelo muy natural pero para ello necesitan un can can un vuelo pues especial que es como lo hace Paco es ir bien por dentro para ir bien lucir por fuera lo más importante que nos estarán viendo en sus casas aún estamos a tiempo de poder hacernos un traje en Spolín si alguien nos está viendo y pues es fallera mayor de su comisión o no y si quiere hacer un traje de fallera pese a que tenéis esos 26 trajes esos 13 trajes perdona en el taller pendientes aún hay tiempo de poder hacer cualquier traje cualquier fallera mayor la verdad es que sí de aquí a a la semana de fallas pues quedan si no recuerdo mal 20 semanas en 20 semanas bueno pues hay que hacer mucho trabajo las tienes juntadas pareceis un asesor mayor conometradas soy un poco cuadriculado bueno eso sí eso está bien la buena organización para al final que salga todo el trabajo bien realizado a la calle pues no sé si queremos contar algo más que ya que os tenemos para nosotros es un placer que estéis esta noche con nosotros porque sé que ya es una agenda muy apretada que son días a partir de ahora que es el mes de marzo de mucho trabajo y vosotros habéis querido estar esta noche con nosotros y a nosotros para nosotros es un placer ya tenernos desde el principio no sé si queréis añadir algo más que la gente quiera que sepa de vuestra firma pues nada que estamos encantados con el trabajo que nos han encargado este año y a cualquier fallera que esté pensando en hacerse el traje de su vida pues que estaremos encantados de atenderlos en la tienda de asesorarlas y lo que necesiten ahí estamos ya saben es Polín donde se visten las falleras mayores no porque lo diga yo sino porque lo dicen los datos de que todas las falleras mayores siempre van a Espolín nosotros hablábamos con nuestros amigos de Espolín es un placer insisto haberlos tenido esta noche con nosotros y en este caso pues vamos a retomar un vídeo de despedida de las falleras mayores de Valencia del año 2014 en este caso vamos a disfrutar de ese pequeño resumen de imágenes de la fallera mayor infantil de Valencia Claudio Videodré y sus cortes Alguien dijo una vez las palabras nunca podrán expresar nunca podrán expresar suficiente cuando lo que hay que decir cuando lo que hay que decir sale del alma y nosotras estamos tan agradecidas y felices tan agradecidas y felices que solo podemos decir gracias a todos gracias a todos y hasta siempre 2014 antes de ti no yo no creía en Romeos Julietas muriendo de amor y esos tramas no me robaban la calma pero la historia cambió pero esta historia me cambió dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma dicen que lo nuestro es tan solo pasajero pero que sabe la gente lo que siento cuando callan y ahora tú llegaste a mí amor y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma ahora tú ahora tú llegaste a mí anda sin previo aviso sin un permiso como si nada ahora tú dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma dicen que lo nuestro es tan solo pasajero pero que sabe la gente lo que siento cuando callan ahora tú llegaste a mí y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma ahora tú llegaste a mí siempre te aviso sin un permiso como si nada ahora tú llegaste a mí y ahora tú llegaste a mí y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma ahora tú llegaste a mí amor sin previo aviso sin un permiso como si nada dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma y si disfrutamos de ese espectacular vídeo realizado por Fotofilmas de la feina infantil de Valencia Claudio Vidor y su corte tenemos que ver ese resumen del año ese vídeo de despedida que hacía Carmen Sancho de Rosa y su corte de honor para todos los miembros y componentes de la Junta Central Fallera y su corte de honor Chicas, ya ha pasado un año. Parte mentira que un año tan intenso pasa tan rápido, ¿eh? Sí, la verdad es que parece que la fonceta fuera ayer. El momento de oír tu nombre es lo mejor que te puede pasar. Y a partir de ese momento te cambia completamente tu vida. Pero el día que realmente te das cuenta que esto empieza es el día de la llamada. Y de repente te ves subiendo a las imponentes escaleras del ayuntamiento. Ese sería el que Carmen empezase la gran compañera mayor que ha sido. Y a ganarse el cariño de todo el mundo. Empezando por el nuestro. Sin duda, uno de los grandes días con la exaltación. Conseguir por fin nuestras bandas. En el escenario te das cuenta de que todo es real. Y eres consciente de que habría sido imposible llegar donde hemos llegado sin la ayuda de nuestras familias. Que se lo han pasado casi mejor que nosotras, ¿eh, chicas? Y mirad que es difícil porque nosotros no hemos parado. Para nada, hemos ido a todas partes. Desde los dichos de este canal, pasando por presentaciones, bocetos, procesiones... Y además siempre podemos decir que somos la corte del 75 aniversario de Junta Central Fallera. Y sin darnos cuenta, el 23 de febrero llegó la crida. Y se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en los miles de falleros a los pies de las torres. Y cuánto tal ya nos han demostrado en cada momento. Y que si estamos aquí es gracias a ellos. Y a nuestras comisiones, que las hemos echado mucho de menos. Pero siempre las hemos sentido muy cerca. Y por fin llegó la semana de fallas. Esa en la que, aunque estuviéramos cansadas, siempre estaban los acompañantes, los choferes... Todas las personas que nos rodeaban para podernos sacar una sonrisa. Y nos han tratado siempre como reinas. Aunque bueno, no me negaréis que la mejor de nuestras sonrisas siempre ha sido para armar de su equipo. Vaya momentos, la oportunidad de ver las masletas desde el balcón. Acudir a tantos casales y cómo no verle impresionante cremado. Pero el momento más emotivo fue la frisma. Fue una nada el compartirlo con tantas falleras mayores de Valencia y sus cortes. Los aplausos nos pisaron hasta que no dejamos el ramo en la Virgen. Pero sin duda, uno de los mayores orgullos de este año ha sido poder bailar la Virgen. Y qué guapas íbamos todas ese día con los trajes tan bonitos. La verdad es que hemos ido todo el año radiantes gracias al esfuerzo de nuestros indomentalistas. Y cuando pensábamos que todo había acabado, ampliamos fronteras. Y es que los viajes han sido un verdadero cursillo de convivencia. Y cómo hemos comido... Bueno, eso ha sido todo el año. Y a los viajes nos han acompañado, como no, tanto los vices como el jefe. Que siempre nos han cuidado tanto. Pero sin duda, las que han marcado la diferencia han sido las infas. Es que convertirnos en el más mayor es una de las cosas más bonitas. Y con su mejor sonrisa han aguantado los momentos más duros como unas campeones. Eso sí, no han parado ni un minuto. Y qué bonito es tener tantas cosas que agradecer a tanta gente. No terminaríamos nunca. Es que cuando has pasado un año tan bonito, es duro que acabe. Pero ¿quién ha dicho que se ha acabado? Exacto, si esto solo acaba de empezar. Sin duda, lo mejor de esta experiencia es que es para siempre. Gracias, 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 gracias. Nos marchamos y nos marchamos y volveremos mañana, cuando volveremos de nuevo, a partir de las nueve y media de la noche, para disfrutar de más acontecimientos del mundo de las fallas, del mundo de las fiestas, en definitiva, para contaros lo que suceda en nuestra tierra. Tengan una feliz noche, una feliz jornada de mañana. Y ya saben, mañana a partir de las nueve y media, tienen de nuevo una nueva cita aquí, en Canal 7 de la Valencia. Muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!